Música Bueno, bienvenimos nuevamente a Alenca en Concesionario Oficial Audi Nos recibe como siempre Carlos Pansuto, responsable de postventa del concesionario ¿Cómo estás Carlos? Muy bien, gracias por venir como siempre No, por favor, gracias por la invitación Bueno, hoy queremos hablar de un tema sensible para lo que tiene que ver con todos los vehículos Pero bueno, cuando son vehículos de alta gama, creo que un poco más y son los repuestos ¿Por qué poner repuestos originales a un vehículo capaz que tiene 4, 5, 6 años que ya no está en garantía Y uno es capaz que empieza a intentar ahorrar un poquito y ese dicho lo barato sale caro Vamos a ver por qué es una máxima que se potencia en estos casos ¿Qué particularidades tiene un repuesto original que hace que tengamos que elegirlo? Mirá, es un buen tema porque obviamente la gente técnicamente no sabe las diferencias Entonces para cualquier cliente o cualquier usuario los repuestos son los mismos Un filtro es un filtro, original no es original o creen que es lo mismo a la vista La verdad que la diferencia, ya te digo, en calidad, tanto como en precio obviamente No por algo los alternativos son más baratos La diferencia es muy grande Lo que hay que transmitirle a la gente para que lo sepa, digamos, es Cuáles son los riesgos en realidad que tiene al poner un repuesto alternativo contra un original Yo lo separo a veces en dos grupos, ¿no? O sea, las diferencias en lo estético y hay un grupo que yo lo llamo los insalubles Bien En lo estético, a ver, uno puede poner un guardabarro, un paragolpe o una óptica no original Entonces aquí lo use para el cliente que no entiende y no tiene por qué entender Cuando lo ve terminado piensa que está perfecto La realidad es que cuando va a vender el vehículo, eso se nota Nosotros acá hacemos peritaje de todas las unidades que entran De hecho, hay clientes cuando quieren comprar un vehículo que justo nosotros no tenemos Lo van a realizar La verdad es que uno a simple vista se da cuenta, ¿sí? En las líneas de una puerta de un guardabarro En las líneas de un capó En los paragolpes que no son alternativos Las ópticas que se empiezan como a cuartear o a crecer Se nota mucho, por ejemplo, en aquellos casos, por ejemplo, una óptica trasera Donde el rojo, el anaranjado del giro o el rojo del freno Se va decolorando con el tiempo, se va como pacando Exactamente Sí, eso tiene la calidad de los repuestos alternativos Digamos, cuando uno recién los instala, digamos Y el cliente que está técnicamente no conoce Por ahí no lo percibe Pero al momento de vender el vehículo Eso te implica mil, dos mil, tres mil dólares menos O a veces ni siquiera te toman el auto en algunos funcionarios Porque se dan cuenta que la reparación está con algo no original Cuando vos ponés una pieza original Un faro no se descolorea Un capó guardabarro Vos los instalás y las líneas quedan igual que el fabrico Bueno, ahora vamos a hablar de los repuestos alternativos insalubres Parece que son los que más dolores de cabeza deben dar seguramente Sí, tal cual Hablamos recién del estético Tiene sus pros, sus contras, digamos Pero en última... El auto funciona El auto funciona Yo le llamo el grupo de los insalubles Porque, y esto sí es importante para que la gente lo sepa Hay dos anécdotas que son reales No es algo, digamos, que yo te cuento Porque, por mi criterio, digamos Son cosas que le han pasado a clientes, ¿no? De poner, por ejemplo, un radiador de agua alternativo Con la función que come el radiador Claro Entonces, por poner un repuesto alternativo O sea, un radiador en este caso alternativo Cuando levantas mucha presión y en ruta Imaginártelo con tu señora, con tus hijos En ruta, la ley de Murphy siempre se cumple Entonces, un radiador de ese estilo De mala calidad, ¿sí? Se puede explotar Empezar a perder agua Y te deja tirado en el medio de la ruta, ¿sí? Entonces, ahí donde decís ¿Me ahorro el plata o no? Y ahí donde tu señora Te debo ponerse en el medio de los clientes Y yo me digo Este no es el repuesto que vos pusiste el otro día Que me dijiste que era lo mismo Sí ¿Y qué te dice tu mujer? Te dice ¿Por qué no pusiste el original? Quedarte en la ruta O sea, con la familia O solo, lo que importa Pero, digamos El perjuicio que podés llegar a fundir el motor Todo lo que viene posterior a eso Realmente La mala sangre que te haces Es por eso yo le llamo El grupo de los insalubres Tal cual Es muy grande, ¿sí? Y eso es por no poner un repuesto original Pero bueno A ver Y lo que estoy pensando, Carlos Hablando de repuestos originales Y lo insalubre de poner un repuesto que no sea Es todo lo que tiene que ver Con nuestra otra parte de seguridad Sí Donde ella está en juego Nada más y nada menos Que la vida de quien estamos arriba del auto ¿No es cierto? Sean pastillas de freno Discos de freno Líquido Amortiguadores Sí Que es un repuesto que no se ve Que la verdad que Uno tiene la idea equivocada en general De que la motor Cumple una función de confort solamente Sí Y no Tiene la función de Pegar el neumático contra el suelo ¿No es cierto? Sí, sí Mantenerlo apoyado Exactamente El riesgo es grande O sea, vamos a repetir Técnicamente la gente no tiene por qué saberlo Pero la diferencia es muy muy grande De un repuesto original a no original ¿Sí? Por eso la diferencia de precios también Y el tema de seguridad es muy grave O sea, por ejemplo En los amortiguadores como decís Es el encargado de mantener la estabilidad del auto Exactamente Siempre antes de poner un repuesto no original O original Pensemos en la familia No pensemos en el costo Pensemos que vos viajás con tu familia Pensamos en lo que te puede suceder Lo que pasa es una pastilla de freno Por ejemplo La pastilla de freno La original tiene un diseño Hay ingenieros que están estudiando El peso del vehículo La velocidad que lleva el vehículo El material del disco de freno La pastilla de freno Está todo asociado Su pastilla de frección Y los materiales Claro Cuando una pastilla alternativa Lo que hace es Compran una pastilla original Copian la forma Le ponen un material más menos Y sale Uno le pone una pastilla no original No solo que no frena igual Porque no frena igual Sino que daña los discos de freno Entonces En el segundo Que me pastilla No solo va a cambiar la pastilla Va a cambiar la pastilla y disco Y la va a cambiar antes Y la va a cambiar antes Que con lo original no sucede Entonces Lo que se intenta ahorrar Con esa no original En realidad Lo gasta en forma posterior Con el condimento De que está ahorrando Un tema de seguridad Entonces No es lo mismo la calidad Y siempre pensemos En la seguridad No en el precio Tal cual Y aparte Un dato adicional Tiene que ver la garantía Exacto La garantía que tiene Un repuesto alternativo Contra la garantía Que tiene un repuesto original Instalado O cambiado En un concesionario Si Los repuestos En un concesionario Tienen dos años de garantía Si bien No solo el repuesto A ver Si vos vas A otro lugar Y pones otro repuesto Y te sucede algo No te cubre nadie Nada Si A veces la gente Te dice No porque me sale Más barato Hacer el servicio O hacer una reparación En un taller particular O en un lubricentro Si Pero porque no te van a dar La garantía La manobra especializada El repuesto original Entonces Siempre que colocas un repuesto En un lugar oficial Vas a tener una respuesta Si Porque justamente Es un lugar oficial Con repuestos originales Fantástico Bueno Acá está el store De Lenken Para que puedan ingresar Store.lenken.com.ar Pueden Desde comprar repuestos Hasta sacar turnos Para servicios Exactamente Cualquier tipo de consulta Exactamente En el store No solo digamos Van a ver los vehículos Sobre el kilómetro Los usados Los servicios Repuestos Si Si no que también Tienen un whatsapp Si Que pueden chatear Para cualquier duda O consulta Si Que a veces Si justamente De esto que estamos hablando Que la gente No tiene por qué saber Exacto Si Consulten no Si Nosotros les vamos a decir El por qué Un repuesto original Vale lo que vale Y que función cumple Si Y no tomen el riesgo De tomar decisiones Y quedarte en la ruta Y que con mujer Te requirmine Con mucha razón Exactamente Ni mucho menos Pueden en riesgo A los integrantes De la familia Exactamente Así que bueno Store.lenken.com.ar Gracias Carlitos Como siempre Por favor Gracias a ustedes Saludos a los días Música 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 Gracias por ver el video.